Te invitamos a recorrer la esquina más dulce de la ciudad. En San Lorenzo y Moreno está Chocolate, con su local totalmente renovado, donde encontrarás chocolates artesanales y bombones suizos por kilo, café bonafide, vinos, champán, masas finas, postres y tartas dulces. Y ahora toda la variedad de huevos de pascua para disfrutar con tu familia. Chocolate también te ofrece diarios y revistas, y un gran surtido en golosinas. Y no dejes de visitar el Rincón de Escabeches y Aceites y Vinagres Saborizados, en San Lorenzo y Moreno, el dulce clásico de la ciudad. Te invitamos a recorrer la esquina más dulce de la ciudad. En San Lorenzo y Moreno está Chocolate, con su local totalmente renovado, donde encontrarás chocolates artesanales y bombones suizos por kilo, café bonafide, vinos, champán, masas finas, postres y tartas dulces. Y ahora toda la variedad de huevos de pascua para disfrutar con tu familia. Chocolate también te ofrece diarios y revistas, y un gran surtido en golosinas. Y no dejes de visitar el Rincón de Escabeches y Aceites y Vinagres Saborizados, en San Lorenzo y Moreno, el dulce clásico de la ciudad.